A ver, mi opinión personal, mi opinión personal, la mía, no la tuya, no la de tu primo, es mi opinión personal Así que te voy a decir cuáles son para mí las 7 peores camisetas de la Liga de Perú, pero no te enfades Porque estos son solo gustos personales, no tengo nada de contra de nadie Deja tu like, suscríbete, activa la campanita Ponga en comentarios cuáles son para ti las mejores y cuáles son las peores Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de la camiseta de Melgar Me ha costado muchísimo hacer el top Las dos últimas las he metido porque tengo que hacer un top 7, pero tampoco me parecen súper feas Eso sí, de todas las que yo he visto de Perú, creo que todavía no hay O sea, sé que... Creo que todavía hay algunas que no han salido Pero bueno, del 98% que he visto, estas de las que menos me han gustado Así que yo lo siento, pero la meto aquí Me gusta la combinación de colores negro y gris, pero se me queda demasiado apagada Creo que además el escudo de Melgar no combina nada con esta combinación de colores El Wallon sí que me gusta, tiene detalles que me gustan, pero aún así se me queda muy sosa Quizá haber jugado más con el rojo que sí que hay en el escudo en el cuello Las pretinas, no sé, o una publicidad que le hubiese aportado algo Hubiese sido mejor Pero como os digo, para mí no me termina de convencer por la paleta de colores Y por eso la tengo que meter en el puesto número 7 Verás tú lo de la que me llevaré, que lo sé Pero bueno, esto es mi gusto personal O sea, camiseta de universitario, segunda equipación El tono no me gusta porque es un tono raro O sea, no es negro negro, tampoco es gris Es un tono así raro Y sobre todo lo que es raro es lo que hace Marathon De meter 300 líneas por ahí No entiendo por qué El escudo de la U de deporte ya sabéis que me gusta bastante De universitario me gusta bastante Pero la camiseta se me queda sosa Se me queda aburrida Uso un tono que no me gusta Un patrón de líneas raras que Oye, que igual tiene su explicación Pero a mí no me gusta mucho Y por eso, bueno, pues la tengo que meter aquí Luego no hay pretinas, cuello No hay algún detalle así chulo Una publicidad tampoco Se ve demasiado simple Y para mí no me tiene que convencer De momento llegamos dos Que como os digo, no es que me parezcan súper feas Pero yo personalmente no me las compraría Nos vamos ahora a la quinta camiseta A ver, tampoco me parece súper fea La primera camiseta de Cantolao Pero sí que el amarillo Y sabes que es un color que no me gusta mucho Y con el negro pues siempre me recuerda A las avispas, a las abejas Es un animal que a mí No me gusta mucho Por eso de que me picaron de pequeño Entonces, bueno Mola el tema de la V Sí, el cuello creo que es demasiado Luego además tampoco tiene ningún patrón Ni nada así chulo Ojo, con el tema de la V Ya es una camiseta exclusiva Mejor esto que haber hecho una camiseta Entra en amarillo Con algún detalle negro y ya está Pero para mí no es suficiente Y en comparación con todas las que he visto No me termina de llamar la atención Es verdad que sí que mola Que el cuello y las pedinas Vayan aprovechado Pero lo que no me gusta nada Es la publicidad Creo que queda bien Creo que queda mal Más allá de que es una casa de apuestas La tipografía La forma de meterlo No sé, creo que se puede haber hecho Mucho mejor Y por eso esta camiseta Como digo La metes en el puesto número 5 Vale Yo siempre digo que No me gustan las camisetas blancas No me gustan las amarillas No me gustan las camisetas sosas Y las suelo meter siempre en feas Como es el caso por ejemplo De las de Portugal Que metí la primera Que era lo más básico posible Pero tampoco me gusta el otro punto El punto donde se sobresatura Veo esta camiseta de Carlos Estin Que cuando yo la vi De hecho la voy a ver ahora Es que por los colores Me recuerda al mar A mí me recuerda al mar O sea Esos dos tonos me recuerda al mar Pero creo que no tienen nada que ver Con el mar Y luego por ahí Hay integrado un guerrero Le meten un patrón también Como una especie de V Con diferentes tonos No lo sé No lo sé Es que no me convence Y la paleta de colores Mira que a mí me gusta mucho el azul Pero justo esos dos tonos Tampoco es que sean de mis favoritos Para mí es demasiado Es demasiado Es too much Para un Fantasy Lo podríamos hacer Y también pensaríamos Yo creo lo mismo Que es demasiado Es demasiado cargado Porque hasta la parte de abajo Tiene como Ojo no sé lo que es Ahora me diréis en los comentarios Es esto Yo quedaré todo mal Pero yo os digo lo que a mí me parece Yo sin conocer bien la camiseta En la historia Me parecen como edificios Entonces veo edificios Veo un guerrero Veo colores que me transmiten al mar Luego veo el escudo Que tampoco queda muy bien La publicidad es Que no conviene absolutamente nada Que luego me puedes decir Oye pues tiene todo el sentido del mundo Porque han explicado que esto y esto Bien si yo no te digo que no Pero para la gente Que no estamos conectada A esa historia Se nos hace un poco raro Y sobre todo que hay demasiados elementos En la camiseta Yo creo que La tendencia que tienen las camisetas Es hacia el minimalismo Cosa que yo veo guay A veces es demasiado minimalista Algunas cosas Pero bueno Lo veo bien Y que menos es más Siempre Aplicados en la vida Que muchas veces queremos hacer muchas cosas Igual es mejor hacer menos Hacer poquitas Pero hacerlas bien Por eso para mí Esta camiseta de Carlsenstein No me ha terminado de gustar A ver La segunda camiseta de Ayacucho Si te pones a pensarlo No es fea Se puede quedar hasta simple ¿Vale? Porque al final es el color Y las pretinas Los colores secundarios Y naranja Ese azul Que a mí tampoco Es que me gusta mucho Pero bueno Podría pasar El tema es que Hay 300.000 publicidades Que ya lo estáis viendo Entonces fastidia totalmente La camiseta Es que fastidia totalmente La camiseta Ya podía haber sido Una camiseta súper guay En cuanto a concepto En cuanto a tal Que con las 300.000 publicidades Que hay Es que es imposible salvarla Desde mi punto de vista Lo que os digo Los colores para mí No están tan tan mal Creo que es verdad Que Real o Real Que creo que es la La marca Podría haber hecho un poquito más ¿No? Igual se queda un pelín Sosa también Aparte de que tiene Demasiada publicidad Se queda un poco simple Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Al final también Supongo que les Habrán metido bastante pasta Habrán podido fichar jugadores Yo no sé cómo van en la clasificación Pómenlo en comentarios Espero que por lo menos Con toda la publicidad Que meten en la camiseta Les vaya bien económicamente Y puedan hacer fichajes La de César Vallejo Tampoco es fea Tampoco es fea Pero a mí Ese color Que por cierto Yo estoy viendo las fotos Yo no las he visto en persona A mí desde la foto Desde el ordenador Que estoy señalando ahí Me parece naranja ¿No? Es un color así como naranja Y también pues se puede parecer a rojo El caso es que es demasiado vivo Y a mí me agobia O sea me No Hay gente que le gusta mucho el rojo Y el naranja a mí no Y por eso bueno Pues esta camiseta No me gusta No está tan mal De hecho tiene detalles Como el cuello Que está bastante bien La publicidad Dentro de las que hemos visto hoy Tampoco es de las peores Luego también pues El tema de las pretinas Creo que el costado También va como aprovechado O sea que tampoco está tan mal Que se intenta hacer un curro Y una buena combinación de colores Pero a mí personalmente A Juan Dam 6 no le gusta Y por eso esta camiseta la meto En las más feasas De la época de Perú 2021 Y vamos con la primera de Ayacucho Que ahora estoy acercando Y creo que sí que tiene Como un patrón A lo largo de la camiseta En el azul oscuro igual Por la foto Por la luz Porque ya han subido internet Y no sabía bien En el blanco creo que sí Que tiene como figuras A lo largo de la camiseta Decídmelo en comentarios No he podido encontrar información Tampoco de la camiseta Pero la tengo que meter la peor Porque a mí ya sabéis Que el blanco como principal Siempre se me queda soso Aburrido Combinado con el naranja No me gusta nada Naranja es otro color Que tampoco me gusta mucho Entonces la combinación tal Y para ya ser el colmo De los colmos 300.000 publicidades Como habíamos visto En la segunda camiseta Por eso esta La tengo que meter aquí Y es que tampoco tiene nada Que me parezca interesante En la tercera O sea perdón En la segunda Por lo menos tenía el color Esta es que ni siquiera Me gusta el color Porque el blanco Se me queda aburrido Se me queda soso Y por eso bueno Esta camiseta de Ayacucho Es la peor Ya sabéis Desde mi punto de vista Vamos a ser respetuosos Si no te gusta el vídeo Mira te puedes ir Si quieres déjalo un dislike Déjalo Pero vamos a ser respetuosos En los comentarios Cada uno tiene su punto de vista Y yo creo que tú me pongas El tuyo en los comentarios Pero ojo Sin pelearnos Y eso Que pongas en los comentarios Tu punto de vista Y también deja tu like También te puedes suscribir Por aquí al canal Aquí te voy a dejar Las mejores camisetas De la liga de Perú Hoy hemos hablado de las peores La semana pasada Hablamos de las mejores Y la semana que viene Hablaremos de otras mejores De otra liga O de la Copa Libertadores Creo así que suscríbete Y nada Por aquí te dejo mi Instagram Espero que te haya gustado el vídeo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós